¡Saludos amigos! Hoy nos tomamos el estudio de Sin Fronteras y somos Maroons. El tema de hoy será Voces afro las huellas del racismo. ¿Tú qué piensas del racismo? Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción a lo que será nuestro tema de hoy. El racismo es un trato discriminatorio o diferencial hacia una persona porque se cree que son inferiores a otros por su condición social, por su condición étnica. Así que hoy tenemos a Carolina y Karen, dos mujeres negras hermosas quienes nos hablarán de este tema en todo este tiempo y también despejaremos unas cuantas dudas que seguro ustedes así como yo también la tenemos. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Carolina Espinosa es una hermosa mujer negra orgullosa de su etnia. Una mujer que ha luchado con en varias organizaciones sociales. También ha pertenecido a varios grupos. Igual Karen es una mujer negra orgullosa de su etnia. Es comunicadora. Ha pertenecido también a varias organizaciones sociales y además es periodista en un medio comunitario. Así que vamos a dejarles que ellas también nos hablen un poco más sobre qué es lo que hacen en la comunidad. Carolina. Mucho gusto. Mi nombre es Carolina Espinosa. Soy coordinadora del grupo Marrons Carapungo. Muchas gracias por el espacio, por la apertura. Y nosotros en sí actualmente estamos trabajando con los jóvenes. Creemos que es algo importante actualmente en la sociedad del rescate a la juventud. Y entonces en eso estamos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Karen Franco. Igual perteneciente aquí del grupo Marrons. Para mí es un gusto poder compartir un poquito en este tipo de espacios. Creemos que es importante pues el tema a tratar hoy día por tantas infinidades de hechos, de cosas discriminatorias que se han venido dando en estos últimos tiempos. Entonces, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Bueno, como les compartía al principio, el racismo es un trato desigual hacia una persona. Y este trato que justifica la discriminación se considera a estas personas que se consideran inferiores. Entonces, este es un fenómeno de creencias erróneas. Así que quisiera, chicas, preguntarles si nos podrían tal vez compartir una experiencia ustedes sobre algo que haya dejado huella o una huella significativa en ustedes debido al racismo. ¿Alguna experiencia? Creo que la experiencia que más me tocó fue sufrir racismo por utilizar turbante. No poder ingresar a una entidad financiera porque tenía turbante. Entonces, para ingresar me dijeron que tengo que retirármelo. Bueno, mi experiencia ha sido un poco más en los ámbitos estudiantiles, académicos, los cuales no solamente nos tachan o nos tildan por el hecho de ser negras, sino también por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, mi experiencia en base a eso ha sido siempre sentir esa desigualdad en cosas como participación que te quitan tu primero, tu segunda. Entonces, siempre se siente ese tipo de desigualdades. Acuérdame a mi experiencia. Bueno, creo que ellas son dos de tantas personas que hemos sufrido discriminación racial o de cualquier tipo, tal vez porque soy alta, porque soy muy bajita, flaquita, gordita. En mi caso, yo también he sufrido discriminación por ser negra y también por ser muy gordita, porque la sociedad está acostumbrada a ver cierto tipo de mujeres, ¿no? Con curvas. Bueno, yo también tengo curvas. Entonces, creo que es importante, ¿no? Quitarnos como que esta venda de los ojos y saber que todos somos, no somos iguales, porque cada uno tiene algo especial. Todos tenemos algo que nos hace únicos. Entonces, más que nada, yo como negra, amar lo que me hace única, mi identidad, mi historia. El tema del turbante de caronía también lo he sufrido yo. Algunas personas no lo llaman el turbante, sino el trapo de la cabeza. Entonces, creo que es algo que tiene mucha historia, ¿no? Más allá del trapo de la cabeza, las trenzas, el afro y otras más manifestaciones culturales que tenemos los indígenas, los negros, las etnias, ¿no? Porque vivimos en un país multietnico y pluricultural. Así que, eso. En base a esto, continuamos y vamos a hablar de las huellas en la sociedad. Entonces, chicas, quiero preguntarles cómo ustedes se manifiestan, o cómo se manifiestan las huellas del racismo en esta sociedad actual. Claro que tiene una huella significativa, aún más si es que, ejemplo, eres joven, muy joven, no como nosotras, ya somos jóvenes adultas, y no tienes como que una identidad muy marcada, como que yo sé cuál es el propósito de mi identidad. Yo he trabajado por esto y yo he ido a un proceso para saber el porqué de las cosas, el porqué de los turbantes, el porqué de mi color. Entonces, es importante cuando no tienes este proceso y viene alguien externo y te trata de, como opacar, más bien, te trata como de opacar. Y si no tuvieses algo muy segmentado o muy marcado, que es tu identidad cultural, creo que sería un golpe muy fuerte para una persona que no ha seguido ese proceso. ¿A qué te refieres con proceso? Proceso, considero yo que proceso es lo que hemos nosotros aprendido a lo largo de nuestra juventud o niñez. Ejemplo, nosotros pertenecimos, antes, cuando nos invitaron, cuando éramos niños, nos invitaban nuestros papás a Daniel con Bonnie, que ahí fue donde nosotros aprendimos de identidad cultural. Entonces, son rasgos o procesos que se han ido perdiendo con el tiempo y con la historia. Tal vez otras organizaciones lo están haciendo desde otro enfoque, desde otras realidades, que es desde la realidad de su sociedad, desde su barrio, desde sus necesidades propias. Pero siento y considero que es algo que nosotros deberíamos rescatar como un desarrollo a nuestra identidad cultural. Gracias, Karin. Karin, para ti, la misma pregunta. ¿Cómo se manifiestan las huellas del racismo en nuestra sociedad actual? Creo que se coincideran de muchas formas, ¿no? De muchas formas, en el sentido de poder contextualizar un poquito, ¿no? Ditú en los ámbitos educativos, en los medios de comunicación, en entidades públicas, privadas, trabajos, atención de salud. O sea, hay muchas manifestaciones. Pero creo yo que es considerable identificar cuáles son las que nos marcan como sociedad, que son, por ejemplo, el maltrato policial hacia la ciudadanía. Cuando ellos son los que nos deben proteger y cuidar, independientemente de orientación sexual, etnia, independientemente de cómo vistas, se supone que la ciudadanía debe ser protegida por la Policía Nacional, la cual hemos visto en muchos casos, desde la esclavitud hasta ahora que estamos en el siglo XXI, se siguen dando esos, no sé, discriminaciones, o sea, tan terribles. Entonces creo que las manifestaciones se dan en todos lados, en todos lados. Donde pisamos, vamos a encontrar esa discriminación. Por ser mujeres, por ser afros, por ser, como tú dices, con texturas altas, delgadas, siempre van a existir esas manifestaciones, pero creemos que a la sociedad le falta también un poco de esa cultura, de enriquecerse, de creerse propios. ¿Conocemos realidades como en Venezuela, en Colombia, que sí hay racismo, pero tan concentrado como en nuestro país, el Ecuador? Creo que no. Y eso creo que debemos alzar la voz, que se diga claramente, que se muestre, porque los medios de comunicación no hacen esa labor de mostrar que el Ecuador es un país multipluricultural. Entonces creo yo que hay muchas de esas manifestaciones en todos los sentidos, incluso hasta nuestros niños sufren, incluso hasta estamos en ese sentido de buscar parejas mestizas, hombres que buscan parejas mestizas, mujeres que quieren parejas mestizas según como para arreglar una raza. O sea, ese término, cabe decirlo, es un poco estúpido, perdón la palabra, pero es la realidad, es la realidad que estamos pasando ahora en día, Carlita. Entonces entre nosotros hay la misma discriminación. Entonces es un poquito concientizar eso. Muchas gracias, Karen. Olvidé decirles mi nombre, yo soy Carla. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Karen, porque una de las manifestaciones, los hablo a título personal, cuando, no sé, yo utilizo el transporte público, entonces es muy, se podría decir, no vamos a normalizar esto, pero cuando alguien, yo como negra estoy sentada sola en un asiento de dos personas, que van dos personas, puede estar el bus lleno, pero mi asiento siempre está vacío. Y pueden haber personas paradas o que necesitan ese asiento, pero no lo usan. Y mi asiento no lo usan. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿es porque soy negra? O es porque tal vez se sienten incómodos. A veces yo me pregunto y digo, ¿estoy haciendo una mala cara acaso? Pero no, no. Entonces creo que empiezan desde las cosas que uno les dice, cosas chiquitas, desde ahí empieza la discriminación, el racismo. Entonces creo que el hecho de minimizar ciertas actitudes también se sacan muchísimas grandes, grandes problemas. Minimizar las actitudes. Romantizar. Ajá, romantizar las actitudes, eso. Vienen grandes problemas y uno también se siente inseguro de lo que es. Incluso llega a avergonzarse. Yo incluso llegué a avergonzarme en mi adolescencia, en mi niñez. No me sentía negra. El hecho de pertenecer a ciertos espacios y coincidir con estas hermosas mujeres también me ayudó a apropiarme de lo que soy, a sentirme orgullosa y gritar siempre soy negra, como el problema de Victoria Saltacruz. Deberían escucharlo, negra soy. Entonces eso, chicas. Ahora vamos a hablar de el impacto que tiene este racismo en nosotros y en las personas, que es muy fuerte, la verdad. Entonces, ¿qué impacto creen ustedes que tiene el racismo en la sociedad y como parte de nuestra identidad cultural? O sea, ¿qué impacto tiene? Como parte de nuestra identidad este tipo de racismo. Yo pienso que ya es un tema generacional, más que todo porque va de año a año a año. Entonces no es algo que nosotros hemos cambiado, sino que se sigue aumentando porque viene desde, digamos, desde la generación de mi bisabuela, pasa a mi abuela, pasa a mis papás, pasa a mí, pasa a mis hijos. Entonces para nosotros poder cambiar este tema generacional, como digo, tendríamos nosotros que apropiarnos de nuestras culturas, de nuestras identidades, de los espacios, porque sentimos que no nos dan los espacios para nosotros podernos expresar libremente. Entonces considero también que esta limitación de los espacios es como que nos coadyuva a que no podamos hacer un fortalecimiento a nuestra cultura, a nuestra identidad y nosotros no podamos como pasar nuestras vivencias o, valga la redundancia, nuestra cultura y nuestros conocimientos a nuestras generaciones futuras, que en sí son nuestros hijos. Y ellos tampoco después podrán transmitirlas, porque si ahora que nosotros somos jóvenes adultos no tenemos espacios, no lo van a tener espacios después. Entonces es desde ahora la apropiación de los espacios para que ellos puedan conocer todo este proceso que nosotros hemos pasado para hoy estar aquí exigiendo un espacio para ellos. Sí, 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 ciertamente lo que dice, comparto mucho lo que dice Caro. No estamos quitándole identidad y todo el proceso a nuestros antepasados, a nuestras generaciones anteriores, porque sabemos que hay y existe un trabajo, ha habido un proceso, pero considerando cómo se ha fragmentado un poco nuestro pueblo, nuestra identidad, creemos que es importante reactivarlo de nuevo, estar juntos y unidos, ¿no? Principalmente. Sin desmerecerle, obviamente, como menciono, el trabajo que ya han venido realizando. Creemos que todo va de la mano, creemos que todo va de la mano, el estar estudiando, el estar en espacios, como decimos con Caro, en espacios de aprendizaje con infinidad de organizaciones, fundaciones. Creemos que es importante el tema organizativo, asociativo. Entonces, rescatar un poco eso, rescatarlo de nuevo, porque sentimos que ya se ha fragmentado. Entonces, sí, estamos en ese camino, creo yo. Sí, así es. Como dice Carolina, esto es un tema netamente generacional. La diferencia es que ahora alzamos nuestra voz. Entonces, el racismo sigue, no sabemos hasta cuándo. Quisiera que no existiera. Pero lo que ahora admiro de nosotros, como negros, afrodescendientes, como ustedes lo quieran identificar, es que ahora nosotros alzamos la voz. Y me encanta ver en redes sociales videos de mujeres que... Una manera de alzar nuestra voz es ver cómo hay mujeres que llevan el afro. No le temen estar en ciertos espacios como muestra de resistencia, ¿no? Conozco a una mujer valiosísima que ya es la primera mujer afroecuatoriana en llevar un turbante en la cédula de identidad, que es Kimberly Mina. Entonces, yo admiro muchísimo eso. Yo quería hacerlo, pero no sabía cómo. Aún tenía como que ese temor de hacerlo. Entonces, su lucha fue súper dura porque ese día ella fue con su turbante. Es muy característico de ella. Entonces, no le permitían usar en la fotografía, pero después lo hizo. Entonces, es un acto admirable. Así que, como les digo, el racismo no termina, pero la diferencia es que nosotros ahora alzamos nuestra voz. Con las diferentes expresiones culturales y todo lo que tenga que ver con la lucha social, la defensa de nuestros derechos. Incluso en el hecho que ya exista un mes, el Día Nacional de la Afroecuatorianidad o las negros, que es el primer domingo de octubre. Ahora ya es el mes de la Afroecuatorianidad. Entonces, para mí es hermoso que tengamos un mes dedicado a conocer más de nosotros, a tener diferentes expresiones culturales, manifestaciones culturales y sociales desde este ámbito y que ustedes también puedan conocer. Sí. Eso. Y también desde los caminos hacia nuestra sanación. También preguntarles qué acciones o iniciativas creen que son necesarias para sanar estas huellas del racismo en nuestra sociedad. Como primer aspecto, sería importante de que entre organizaciones negras, afro, como sintamos identificarnos, nosotros nos unamos. Porque no está bien que esté una organización por allá, otro por acá. Porque somos muchas organizaciones dentro del país con la misma lucha. Entonces, tenemos una lucha en común. Y considero que si todos nos unimos, obviamente esto va a ser más grande. Pero no está bien trabajar únicamente para mi organización, para mi colectivo, para mi barrio, porque existen varias luchas. Una lucha interna, una lucha de mi barrio, una lucha como líderes de cada comunidad que somos. Entonces, yo creo que como primer aspecto, siempre va a ser la unión de las otras organizaciones. Desde ahí, se parte como que, bueno, ¿y qué hacemos en base a esto? ¿Cuál sería el siguiente punto? ¿Cuál sería la estrategia que vamos a tomar, pero después de la organización entre nosotras mismas? Si no hay organización, no va a haber ningún futuro. Sí, 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 Carlita. Bueno, estamos en ese trabajo, en ese proceso. Comentarles igual nuestro proceso, ¿no? Que como Marrons estamos, a pesar de ser muy reciente el grupo, pero tenemos una amistad, una relación de muchos años, la cual ahorita hemos consolidado en este grupo. Venimos trabajando temas de economía popular y solidaria, economías para la vida. Venimos trabajando temas de la asociatividad, de la organización. Creemos que se ha fragmentado de igual manera este tema de la asociatividad. Muchos países capitalistas fomentan este sentido del individualismo, ¿sí? Entonces, creemos que estas experiencias pueden ser muy fructíferas para nosotros, como en el Ecuador, ¿no? Las cuales se han ido dando, pero gobiernos que pasan y vienen y todo, ¿no? Se derrumba y se pierde ese sentido. Entonces, nosotras estamos trabajando en eso, así como también en los temas del rescate de la juventud. El rescate de la juventud, lo cual estamos 100% dedicados a ellos, haciendo alianzas, formando colectivos, formando personas que les interesen, ¿no? Que les interese nuestra labor. Como dijo Caro, estamos en un mismo fin. O sea, todos queremos el mismo, la misma cosa, el mismo objetivo, que es rescatar a los jóvenes de la delincuencia, de la violencia, de la falta de oportunidades. Entonces, creemos que este es el momento. O sea, no hay más. Este es el momento. Es ahora. Es ahora lo que tenemos que hacer. Y nada, o sea, compartirles un poco de lo que hacemos de nuestro grupo y ya estaremos igual más en redes y comunicando y haciendo muchas más cosas. Pero creo que ya dimos el primer paso y que es el más importante, que es el estar juntas y el encaminarnos hacia un futuro mejor con los jóvenes. Que eso es nuestro grupo objetivo. Muchas gracias, chicas. Bueno, recopilando un poquito de la información valiosa que nos acaban de dar, Karen y Caro, creo que desde el tema educativo, una de las mejores iniciativas que se han implementado ha sido el tema de la etnoeducación. Nos ha permitido salir de esa burbuja. Sí. Sí. Porque teníamos esa creencia de que los negros veníamos de esclavos. Fin. Que les trajeron de África y todo. No está mal, porque soy desentiende de personas esclavizadas, pero necesitábamos tener más información. Yo me sentía con mi mente, yo siendo negra, me sentía con mi mente cuadrada en torno a los temas de mi cultura, de mi etnia. Entonces creo que eso, la creación de la etnoeducación, que ya se está dando, se está, no sé si ya, ya se están dando estos temas en las escuelas y los colegios. Sí. Sé que en algunos, en los fiscales, sí. Entonces eso es maravilloso. Si hablamos desde el apoyo comunitario, creo que el hecho de que como nos juntemos como negros también, y no solo como negros, porque también tenemos personas mestizas, personas indígenas en nuestras agrupaciones, el hecho de unirnos, juntarnos, crear espacios donde recibamos talleres de economía popular y solidaria, salud mental, que Caro también está trabajando con su agrupación en un proyecto de salud mental para los jóvenes, de liderazgo, en temas de emprendimiento. Entonces creo que para mí eso es buenísimo. Y la última iniciativa también en el aspecto cultural también, que rescate de nuestras tradiciones, porque ya hay jóvenes que ya no quieren saber de tocar instrumentos, danzar y esto. O sea, no es simplemente usar el traje, sino es un símbolo de identidad. Empoderamiento. El empoderamiento. Eso es lo que voy a hablar. El empoderamiento. Entonces, ahora, pasando al tema del empoderamiento, a mí me encanta ya saber que hay personas que venden prendas con temas afro. Entonces, el hecho de poder usar algo que yo me sienta muy cómoda y que pueda expresar mi cultura, no netamente en un vestido largo, que es hermoso también, pero desde el tema urbano, yo sé que ustedes también, que se va a realizar un evento que ya nos van a hablar más después. Entonces, expresar mi identidad desde el tema urbano o poder combinar mis prendas y que llegar a un lugar y estoy formal, pero desde el tema afro. Entonces, para mí es hermoso. Es hermoso poder combinar mis prendas y hacer lo mío. No tener que ocultarme y demostrar tener una autoidentificación. Así es. Así que eso, chicas. Y estamos chicos. Bueno, no casi por culminar. Vamos creo que a la mitad. A mí me está encantando. Estamos de tiempo. A mí me encanta. Así que vamos a seguir hablando un poco más de esto. ¿Ustedes cómo se sienten? Bien. Agradecidas. El espacio es genial. Sí, agradecemos a Sin Fronteras. Bueno, no nos prestaron, nos robamos su espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Lo importante es eso, que se dan estos espacios para nosotros comunicarnos y poder hasta reírnos de las cosas que nos pasan a nuestro diario vivir. Sí, pero es la realidad. Esta es la realidad que nosotros vivimos día a día. Sí, y más que todo, tener esos espacios donde podamos fomentar el diálogo, aprender y desaprender de nuestra cultura y también de muchas cosas, ¿no? No netamente el tema de la negritud, porque tenemos que hablar también de los jóvenes. Hay muchas cosas por las que hay que hablar, así que eso lo sabrán próximamente. Entonces, si pasamos al tema del diálogo, ya que lo mencionamos, entonces, ¿cómo nosotros podríamos fomentar un diálogo constructivo en las diferentes comunidades para llegar a más jóvenes? Es complicado. A los jóvenes. Es complicado llegar a los jóvenes, pero no imposible, es la meta que nos hemos planteado en el 2025, llegar a los jóvenes, porque nosotros en nuestros grupos de cada barrio tenemos preadolescentes que están de 8 a 14, 15 años, pero no tenemos jóvenes que vayan desde 18 a 25 años. Netamente es lo que queremos rescatar. No decimos que está mal el fortalecimiento que estamos haciendo con los niños, porque si ellos se encaminan a jóvenes, están pasando de niños a jóvenes. Pero sí queremos como que tratar de rescatar a la juventud, que es algo en lo que está un poco vulnerado actualmente en muchos aspectos de la vida. Desde el tema de su casa, desde el tema del colegio, y muchos aspectos que no se topan. Y es como que si no me pasa a mí, no lo voy a contar y no me voy a apropiar. Pero no es así. Tenemos que ya apropiarnos de las realidades que estamos viviendo en el país y no romantizar que hay acciones que están mal. Que están mal. Entonces, esa educación es primero desde la casa. Porque está bien que la educación es la institución educativa, pero son muchos estudiantes. Entonces, no es como que un profesor licenciado pueda abarcar todos estos temas. Entonces, esa educación viene desde la casa y nosotros lo que estamos haciendo es como que fortaleciendo o acompañando este proceso que obviamente están haciendo los docentes, que es muy bueno, porque educarse para ser docentes es creo que muy sacrificado. Los admiro mucho. No podría trabajar con tanta gente. Entonces, a nosotros que ahora estamos trabajando con niños y jóvenes, nos cuesta, pese a que somos nomás y debería ser como un poco más fácil. Pero nosotros estamos siendo como que ese soporte de la casa a la institución. Entonces, lo que queremos buscar son espacios donde los jóvenes puedan ser jóvenes, donde los jóvenes puedan expresarse sin que los miren de lado, los miren mal y les digan, no, no es así. Donde ellos estén libres de equivocarse, porque está bien equivocarse, es de ser humanos equivocarse. Entonces, estamos en este proceso, estamos en este trabajo. Entonces, me ha gustado mucho todo este trabajo, toda esta experiencia ha sido muy gratificante para mí, gratificante para mí. Y considero que si otras personas, agrupaciones, se punen, esto saldrá mejor. Porque entre más personas pertenezcamos a, no decimos a un grupo, pero sí a un colectivo donde estamos por un mismo fin. Entonces, eso. sí, 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 Carlita, la cara en ese sentido, sí, nos hemos podido ayudar y dar esa luz, porque considerando esos aspectos, vemos que se está perdiendo todas esas, esa, ese acompañamiento de los padres por estos trabajos excesivos, mal pagados, empresas que dan el, el trabajo súper precario. Entonces, ¿a qué tiempo ellos le dedican a sus hijos, a sus adolescentes, a sus jóvenes? Entonces, se va, se va, se va rompiendo, se va rompiendo todo ese ciclo que se supone que debe estar el padre ahí, pero no puede porque tiene que cumplir también con, con ser responsable, hablando económicamente. Entonces, sí, ciertamente es un trabajo muy duro, muy, muy, muy complicado, pero creemos que por lo menos desde nuestro espacio comunitario, chiquito o grande, la acción que estamos haciendo, se sume más gente, porque es la única forma de llegar hacia la instancia del concejal, del alcalde y del presidente de la república, de las autoridades, que son las que deben velar por, por la juventud, por, por un trabajo digno, justo como conversábamos con Caro, sin tocar muchas susceptibilidades y, y siendo muy claros y sinceros, el Estado es un Estado fallido, o sea, perdió totalmente el norte y, y se les fue de las manos el tema de las juventudes. Entonces, hablando de las cosas como son, el Estado está fallando porque no está siendo ese, ese órgano regulador para que él pueda, para que los padres puedan estar con sus hijos, que haya el trabajo digno, que haya el empleo digno y a su vez, o sea, darles la educación a los, a los, a los jóvenes, a los chicos, una educación buena. entonces, como les digo, hacemos un trabajo, estamos tratando de hacer este trabajo pequeñito, pero para que las demás fundaciones, redes, organizaciones, asociaciones, mujeres, niños, adolescentes, se unan, que, que esto no se quede en nosotras, en nuestro barrio, que sea, que se prolifere como el virus del COVID, que se expanda, que, que no tenga, que no tenga límites, que, que se expanda y que la gente diga qué está pasando en Ecuador, si bien nos damos cuenta, el, no estoy segura qué fuente es, pero es extranjera, no estoy segura si es BMZ, no sé si me corrigen, pero el Ecuador está considerado como el capital, país capital de la violencia, de cada, de cada, de cada 24 horas, en cada 24 horas hay un asesinato, del mundo, ahorita estamos del mundo, salimos en un reportaje internacional, entonces, si esto no nos da alarma, es porque lo romantizamos, es porque estamos, estamos, el estado falló, o sea, estamos aquí, o sea, en una, en una, mordaza, con un tabú, o sea, no sé por qué no gritamos, por qué no nos levantamos, no hacemos cacerolazos, hemos votado presidentes, y no podemos, o sea, controlar esta situación, entonces, sí, Carlita, como digo, es nuestra, nuestra, labor comunitaria, sí, porque obviamente, escalar a las, a las instancias gubernamentales, es muy complicado, pero creemos que por medio de este, de este, de este medio de comunicación, valga la redundancia, de estos espacios comunitarios, se prolifere por las redes, y poder hacer ese, ese, ese llamamiento. Sí, eso, me encanta eso, porque el tema, desde, si hablamos desde el tema educativo, créanme que llegar a los jóvenes, es tan complicado, es muy complicado, por experiencia, porque incluso llegar a mí, que una organización haya llegado a mí, fue súper complicado, ya, les digo, porque, porque cuando uno es adolescente, quiere todo, y no quiere nada, sí o no, entonces, eh, si tú quieres estar en una organización, si tiene un, un tinte, si tiene temas religiosos, ya, dice, ay, no voy a pasar todo el día en la iglesia, si es una organización social, ay, no voy a pasar en la calle, y tengo que estar editando, y no, entonces creo que, las luchas las hacen desde ahí, sí, creo que, como les decía anteriormente, si nosotros no alzamos nuestra voz, ¿cómo vamos a llegar a más gente? Entonces, a mí me encanta, esto de que tengamos este espacio, eh, donde podamos hablar de estos temas, dialogar, llegar a ustedes, los jóvenes, y, y que, como dice Karen, como era, se pueda proliferar, Flory, Flory, ¿cómo era? Profi, ay, proliferar, proliferar, como el virus del COVID, entonces, sí, sí, es importante, es importante estos, estos espacios para, para llegar a ustedes, entonces, esta sería la mejor iniciativa, para llegar a los jóvenes, desde, desde las redes, porque, hace un momento, estábamos conversando, que ya los jóvenes, no vemos la televisión, bueno, yo no veo, ni radio, tampoco veo televisión, ya se escucho radio, ¿qué radio escuchas? se escucho radio, cuando estoy lavando los platos, cuando salgo a algún parque, me pongo mis audífonos, ¿sabes? no tengo, la música, la misma música de mi teléfono, se repite una y otra vez, así que necesito escuchar la radio, ya, eso sí escucho, música romántica, por favor, como paréntesis, nos surge una radio, que ponga música afro, salsa, marimba, todos los ritmos, vamos a trabajar en eso, podemos hacer un proyecto, un espacio de eso, sí, nos surge, porque, escuchar los mismos ritmos, siempre como que, no, necesito algo que, me sienta más cómoda, de moverme en la calle, que me sienta negra, sí había, y sí había, sí, sino que se perdió, pero bueno, sí, y, también les había mencionado, que Karen, bueno, estamos creando espacios, para fomentar nuestra cultura, a través de la vestimenta afro, desde el, desde lo urbano, así que Karen, y, y, Karo, son las, Karo, 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 Karla, ya, entonces, estamos creando este espacio, un evento, sí, un evento, que tiene como tema principal, el, el alto, el perfilamiento racial, porque, si bien que es cierto, hay personas que se visten de una manera diferente, porque cada persona, se viste como le gusta, a mí me gustan los vestiditos, a ella le gusta la ropa urbana, bueno, ahorita está súper formal, Karolina está súper formal, Karen, si está igual, muy urbana, entonces, este perfilamiento se da desde ahí, que venga una persona que está vestida diferente, o sospechosa, entonces, ahí empezamos a, a tener ciertas actitudes discriminatorias hacia esta persona, por cómo se ve, por cómo se viste, si tiene un tatuaje, si tiene distintos rasgos, sí, entonces, creo que, eh, está, estamos creando, como les digo, un evento, de los que ya, ahorita Karolina, nos va a explicar, porque ella es la que, domina igual Karen, ella desde, desde su propia experiencia, si vamos a hablarles como un poquito, porque no queremos como que abordar tanto el tema, porque, va a haber sorpresas, eso, son sorpresas, pero, si estamos haciendo un evento, alto al perfilamiento racial, sentimos que no netamente es desde los negros, desde los afro, como vuelvo y les repito, como tú te sientas identificado, como tú te sientas a gusto de ser llamado negro o afro, a mí la verdad no me molesta que me digan negra, depende en el tono que lo digan, entonces, eh, estamos haciendo como que un evento, donde todos, eh, todas las personas que hayan pasado por un perfilamiento, indistintamente, de si son de la misma etia o no, porque yo he sentido perfilamiento por llevar tatuajes, entonces, actualmente no se ven porque estoy cubierta, pero, tengo más de 20 tatuajes, ahora lo acaban de saber mis papás, tengo más de 20 tatuajes, entonces, es como que complicado ir por las calles, y que no te observen, no te miren, entonces, sí, se me ha hecho como un poco complicado, o estar en una esquina con mis amistades, y que vengan y nos paren por ellos, o que nos quieran requisar, entonces, son cosas y cosas, siento, sí, necesariamente, que el Estado debe hacer algo con sus autoridades, o con sus organismos, en planes de capacitación, de, no sé cómo, cómo llamarlo, la verdad, pero sí a tratar o saber identificar bien, quién sí es un delincuente, porque hay delincuentes que tienen coroata, y hay delincuentes que no tienen nada, entonces, sí, deberíamos como, o ellos deberían aprender a distinguir, cuál sí es un delincuente y cuál no, no por el hecho de vestir ancho, no por el hecho de ser negro, no por el hecho de tener tatuajes, de ser diferente, porque en sí todos somos diferentes, algo siempre nos identifica, entonces, estamos en este evento, tratando de llevarlo a cabo, espéralo en enero, estamos trabajándolo, entonces, sabemos que se van a dar muchas cosas buenas, respecto a este evento, estamos también viendo la participación, de todos ustedes, para que el mismo se dé, con la altura que nosotros estamos soñando, porque es algo que lo soñamos todos los días, entonces, sí queremos que se dé bien, y eso, entonces, pronto les estaremos contando a través de nuestras redes sociales. ¿Dónde va a ser? ¿O no lo dicen todavía? No, todavía no, podemos decirlo. ¿Masina de artistas? Sí, 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 vamos a contar, obviamente, con artistas, de danza, de canto, es un evento netamente cultural, urbano, urbano, desde los barrios, desde los barrios, igual, hacemos la cordial invitación, a Sin Fronteras, a Alex, que espero, se pueda sumar, y nos dé cobertura. Gracias. no, pero, invitarles, hacerles la cordial invitación, este va a ser un evento, muy importante, muy importante para nuestro barrio, creo que hace mucho tiempo, no sentíamos, estas ganas de querer hacer algo, entonces, les queremos hacer la cordial invitación, va a ser igual en el norte de la ciudad, ya vamos a compartir igual el tema de lugares y los artistas y todas esas cosas, pero va a estar muy bonito, va a haber emprendimientos, vamos a apoyar a los emprendimientos locales, queremos que la gente sepa lo que hay en Calderón, lo que hay en nuestra zona, que no es solamente delincuencia y zona roja, que tiene más cosas, Carapungo es muy rico en hernias, en gastronomía, tenemos la zona de Calderón, que es hermosa, el tema del mazapán, ahí son unas cosas bellísimas, hay unos paisajes muy bonitos, entonces, Carapungo, Calderón, no es solamente, ni delincuencia, ni cosas negativas, ni solamente estamos peleando por el metro de Quito, sino que también hay esos espacios, estamos ahorita sí en conjunto todos, indígenas, mestizos, afro, para poder realizar este evento, entonces esperamos puedan asistir, como les digo, no va a haber emprendimientos, cositas bonitas, va a haber hasta un desfile, ya les dije, pero bueno. Ya les adelanto. Sí, pero va a estar muy bonito. Muchas gracias a nuestros colaboradores, que son todos los grupos urbanos que se han sumado, pensé que no íbamos a tener mucha ayuda, pero muchas gracias infinitas por todos los grupos, porque me siguen escribiendo para poder participar, quisiera darles la apertura y el espacio a todos, vamos a hacer una segunda ronda después de este evento, pero muchas gracias a todos los que se han sumado a esta noble causa. Muchas gracias, y yo que ya iba a invitar a la gente, ya iba a preguntar si alguien conoce grupos, si tienen alguna agrupación que se pueda sumar, ya no hay cupo. Sí, no, pero creemos de hacer una segunda parte, parte dos. Ya saben, parte dos, así que para la siguiente, no sé cuándo será la parte dos, porque la parte uno inicia en un mes aproximadamente, entonces ahí está, en base a nuestras invitaciones, también les estaremos invitando, haremos una nueva convocatoria, y también hace unos minutos, yo dije que nos robamos el espacio de Sin Fronteras, creo que eso no es feo, nos tomamos su espacio, ahí sí, nos tomamos, eso, y ya para ir culminando, porque qué rápido pasa el tiempo, pues no quería que se acabe tanto, tan rápido, pero bueno, en un poquito como que resumiendo todo esto que hemos hablado, muy lindo, muy interesante, y sobre todo ha sido un momento muy fructífero, he aprendido muchísimo de ustedes chicas, entonces para culminar quisiera saber si, cuál es su visión para un futuro, en relación a estas huellas del racismo, de la discriminación, y cómo nosotros podemos avanzar hacia una sociedad que sea más equitativa. Mi visión, mi visión es tener nuestro propio espacio, no, no nuestro, no hablo desde mi propio espacio, no, nuestro propio espacio donde todos se sientan identificados, puedan participar, puedan ser libres de irse a expresar, puedan hacer las cosas que deseen, que no les pongan limitaciones, es que yo que el día de mañana quiero hacer un taller de, yo que sé, de cocina, de rock, de rap, o sea, cultura, arte, que es lindo, muchas cosas, creemos un propio espacio donde los jóvenes, desde los jóvenes, ellos puedan expresarse, ser ellos, no tener esa limitación de que somos adultas, o jóvenes adultas, y no puedan expresarse de la misma manera, entonces, también estamos trabajando con muchos profesionales, son profesionales calificados, titulados, que muchas gracias también por los apoyos, por todos los talleres, por el acompañamiento, estamos muy agradecidas por este proceso, y sabemos que en el 2025 será más grande, gracias a ustedes. Sí, gracias, gracias, a Sin Fronteras, muchas gracias por el espacio, Alex, gracias, siempre nos ha acompañado, en este proceso, igual las chicas, no, la Caro, que es nuestra líder, me ha inyectado a mí también, ese empuje, creo que nos hemos inyectado todas, pero principalmente ella, ¿no?, porque ella tiene ese empuje, y creo que eso es muy importante, también, hacer un llamamiento a las autoridades, que se sumen a estas causas, nuestro grupo no se está cerrando, ni segmentando a nada, público, privado, siempre, siempre queremos aprender, y no es que estemos cerrando las puertas, ¿no?, como digo yo, venimos de un proceso, de un proceso duro, que sí ha sido, de años, igual nuestros antepasados, abuelitos, todas las personas que, que han conformado, y han sido parte de este proceso, les agradecemos, igual, sabemos lo importante que es para ustedes, vernos en esto, porque la verdad, o sea, mi mamá está enamorada, encantada, entonces, hacerles la cordial invitación, jóvenes, adultos, adolescentes, madres, mujeres, que no se rindan, que, por favor, aquí estamos, queremos ser parte del proceso de sus hijos, queremos que ustedes también se empoderen de esto, que tratemos de sacar un tiempo, para estas actividades, que son tan enriquecedoras, no solamente en cuestiones quizás de dinero, pero sabemos que nos enriquece el alma, y vamos en ese camino, sin eso, creo que no podríamos salir adelante, la religión que igual es muy importante, entonces, vamos de la mano, vamos encaminadas, como yo digo, agradecida con Dios, con las personas que nos dan su acompañamiento, no sé quién más, por los espacios, las aperturas, que no se me escape nadie, espero, pero gracias, igual, sumar, sumar fuerzas, sumar fuerzas, espero que, que este, que este podcast, esta entrevista, como se le puede llamar, este espacio lindísimo, hermoso, llegue a la, a las personas correctas, y, y hagan uso de, de, de esto, de esto que estamos haciendo nosotros, gracias, 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 y creo que, la mejor manera, de avanzar, y de llegar, hacia una sociedad, más equitativa, es, así, hablándolo, gritándolo, para mí, esta es la mejor manera, de gritar, de hablar, de, de, de saber, porque, tal vez, era todo lo que ustedes, querían decir a muchas personas, no sabíamos cómo, no sabían cómo, y no sabían, y lo, y lo chévere de esto, es que ni siquiera fue planificado, sí, sí, cabe recalcar, gracias Alex, pero, creemos que, que este es un espacio hermoso, y, y somos nosotras, nos estamos mostrando tal y como somos, sí, así que, nuestra otra faceta, nuestra otra cara, porque, sí, tenemos otra cara, tenemos una vida, eh, pero, si esta es nuestra otra realidad, esto es lo que hacemos a diario vivir, es algo que nos gusta mucho, es algo que tal vez nuestros padres dicen, ya, dejen de ir a reuniones, pero es algo que nos llena mucho, es algo por lo que estamos muy emocionadas en seguir trabajando, y esperamos la ayuda y participación en verdad de todos. Sí, así que, muchísimas gracias, nosotras somos Maroons, pueden encontrarnos en redes sociales, bueno, por ahora, en Instagram, y, en, si quieren pertenecer a nuestra agrupación, no importa si son negros, si son mestizos, si son indígenas, no importa, aquí lo recibimos, LGBTQ+, no, no importa, aquí hablamos de todo, sobre todo, no sé si, se sientan libres, se sientan libres, sí, y a mí me encanta hablar de la negritud, y si ustedes tienen que enseñarme muchas cosas más a mí, yo, gustosa de aprender, así que eso, quiero agradecer nuevamente a Sin Fronteras, por permitirnos hablar de estos temas, son maravillosos para ustedes, y como dijo Carolina, no estábamos preparadas, así que eso, les agradecemos muchísimo, chicas, no, sin más que acotar, muchas gracias por el espacio, gracias por el espacio, y esperen el evento de enero, y vamos a hacer también el agasajo de nuestros niños, es el 29 de diciembre, vamos a hacer una misa cultural afro, y vamos a celebrar el agasajo de nuestros niños, que en realidad son muchos de la comunidad, la gente piensa que no tenemos niños, pero se suman, entonces, es un momento para compartir, es un momento para darles a los niños, netamente, ya no es un momento para nosotros, es un momento para que ellos, se sigan sintiendo niños, para que no pierdan esa esperanza, de poder jugar, sonreír, gritar, ser niños, en realidad, muchas gracias también, a todas las personas, que se han sumado para esta noble causa, es un trabajo duro, pero sabemos que, gracias a Dios, somos bendecidas en todos los aspectos de la vida, somos bendecidas todos los días, y eso, muchas gracias. les mandamos un abrazo negro a todos, gracias, gracias, un abrazo, chau, chau. 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 Gracias por ver el video.